Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¡Tierra! Hola, buenos días, tardes y noches a todos los espectadores del canal Exmormones. Bienvenidos a este espacio de Testimonios sin Ayuno de Conozca a las Exmormones. En esta ocasión nos encontramos con Andrea de Ecuador, que nos va a compartir su historia en la Iglesia. Y luego, a raíz de sus estudios y de su profesión, pues vamos a ir comentando algunas cosas que son de interés para todos. Y bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Valia. Igual, gracias por el espacio. Me da mucho gusto poder compartir estas experiencias, ¿no? De las que creo que muchas personas de las que estamos aquí, que estamos escuchando o estamos viendo, pues hemos sido partícipes en algún momento. Y como sentir esa empatía, ¿no? De las cosas que a veces coincidimos que nos han pasado o que ahora nos cuestionamos o que ahora pensamos diferente, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación realmente. No, gracias a ti. Hemos tardado en coincidir. Llevamos tiempo detrás de esta entrevista que se vio, se alinearon los planetas y nos podemos encontrar. Así es. Gracias. Pues lo típico para entrar en situación es preguntarte cómo conoces la Iglesia y cómo empieza tu historia dentro de la Iglesia. Ok, muy bien. Bueno, sin mucho albedrío realmente. Yo empecé en la Iglesia por mis padres. Tenía ocho, nueve años cuando mi mamá conoció la Iglesia a través de mi abuela. Sí. Ella asistía, se hizo mormona en Santo Domingo. Entonces, ahí conocimos la Iglesia porque mi abuela enfermó. Bueno, le hicieron algunas ayudas en parte de esta situación médica. Y ahí conocí a mis papás. Estuvieron recién a las charlas, asistiendo un tiempo y, bueno, nos bautizamos todos. Éramos cuatro, ¿no? Entonces, ahí nos bautizamos y, pues, empezó todo nuestro hábito, nuestra vida a girar en torno a la Iglesia. Entonces, como yo te decía, no es que haya tenido como mucho poder de decisión, pues porque era la decisión de mis papás. Todos vamos a ser miembro, listo. Todos nos bautizamos. Entonces, así empecé. El tema de pasar. Yo pasé por todas las organizaciones. Realmente estuve en primaria. De ahí pasar a las mujeres jóvenes y la sociedad de socorro, ¿sí? Entonces, sí, fueron años activos aproximadamente, unos 20, 21 años, ¿sí? En las que estuvimos como muy, muy de cerca con todo lo que implica estar presentes en la religión, ¿no? En la mormona, todas las cosas que ya conocemos. Diezmos, actividades, llamamientos. En cierta medida, mi construcción de mis creencias y mi ideología se basó en eso, ¿sí? En cuanto a lo que nos dice la Iglesia, en cuanto a lo que nos va marcando conforme vamos creciendo. Entonces, sí, efectivamente yo crecí ahí, en la primaria. Creo que, como todo niño, uno construye su aprendizaje en función a lo que observa, ¿no? Uno va construyendo esta percepción del mundo en función a donde se cría y creo que yo no fui la excepción de eso. Entonces, sí, pues repetía lo que veía, las prácticas, las tomaba como propias, ¿sí? Participaba en las actividades de la Iglesia. Entonces, en función a eso se iba construyendo mis creencias, mis hábitos, mis formas de pensar, ¿no? De ahí ya pasé a la organización de las mujeres jóvenes y con todos los conflictos que implica la adolescencia, ¿no? Esto de qué mismo es, si es verdad o no. Pero creo que eso fue como uno de los puntos álgidos de la influencia de la religión, de la Iglesia de Jesucristo a los Santos de los Últimos Días. Porque todo este sistema de creencias se van construyendo en función al miedo, a la culpa, ¿sí? Al cuestionar mucho lo que uno quiere, lo que uno piensa. Entonces, creo que esa alimentación fue en cierta medida influyendo sobre mi personalidad, ¿no? Como creer o crecer, mejor dicho, en función a sentirme culpable por hacer algo, ¿no? Creo que ese es uno de los graves errores que comete la Iglesia en si es que nosotros hacemos algo o pensamos algo que se deslinde de lo que cree la Iglesia, pues ya está mal, ¿no? Y somos pecadores y te señalan y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, de todas maneras, con la ley de la castidad, la ley de castidad, que es una herramienta, ¿no? De control tan sumamente potente que acude a estos tres puntos, ¿no? Miedo, culpa y vergüenza, porque cuando uno es adolescente, claro, es la vergüenza lo que también lo mueve, ¿no? Aparte del miedo y la culpa, pero digamos que es ese tripo de manipulación y de condicionamiento para tenernos sumisos y como te salgas o algo de ahí, lo vas a tener crudo, sí, ante los ojos, ¿no? De la comunidad también. Sí, sí, o sea, sí es una cosa, justamente algo que tú señalaste, el tema de la vergüenza, ¿no? Que es lo que también reforza este patrón de miedo. O sea, uno no puede hacer algo, no precisamente porque sientas, ¿no? Bueno, hay personas que dirán, bueno, yo siento que debo pasar orando todo el día, ¿sí? Pero no es esto lo que te genera la iglesia, o sea, sí te genera una presión inconsciente y, como tú decías, un condicionamiento que finalmente haces cosas en contra de tu voluntad. Y eso es un riesgo terrible porque cuando uno hace en contra de lo que uno piensa, de lo que uno siente, uno se anula a sí mismo por querer complacerle al otro, ¿no? O por darle al otro la razón. Entonces eso es súper grave porque uno se pierde a sí mismo. Entonces yo empecé a sentir como eso, o sea, como este tema de si no eres de la iglesia, entonces, ¿qué eres, no? Entonces, claro, y si analizamos eso, es como eso, o sea, anular totalmente para que tú seas parte de un grupo donde las cosas no siempre se manejan de manera adecuada, ¿no? Entonces, como en este cuestionamiento yo, bueno, pasé en la organización de las mujeres jóvenes, me gradué del colegio y yo embaracé cuando salí del colegio, ¿no? Entonces, ahí lo que tú dices, la castidad. Entonces fue el señalamiento más grande, ¿no? Y eso es súper determinante. O sea, efectivamente, yo embaracé. La persona con la que estaba en ese tiempo también era miembro de la iglesia y es un tema así súper, súper, no sé, ni siquiera cómo decirlo. O sea, es muy culpabilizante. O sea, ellos te señalan lo mal que haces. O sea, te señalan que eso no está bien. Y me parece muy curioso el discurso porque es un discurso un poco perverso de que te sonríen, de que, ay, eres bienvenida, pero tú estás pecando, ¿no? Tú hiciste mal, tú no estás bien y tú tienes que arrepentirte y ese tipo de cosas. Entonces, me parece una cosa. Esa pasada en la descendencia con la que te perdonan la vida, ¿no? Más o menos, sí. Y sentías que detrás de esas sonrisas se hablaba porque allí es lo típico. No sé si te darías cuenta o algo, los rumores de las personas mayores y todo eso. Claro, es un tema persecutorio casi, por así decirlo, ¿no? Es como que sí, pero está mal. O sea, y el rumor es una cosa, es una noticia súper grande, ¿no? Entonces, realmente me generó mucha incomodidad, mucha incomodidad. Entonces, por un tiempo, yo me alejé de la iglesia. Por un tiempo. Pero creo que todavía tenía este tema de la culpa. Es algo loquísimo. O sea, es esta forma que se construye esta fidelidad, entre comillas, de un miembro de la iglesia es a través de la culpa, ¿no? Entonces, yo regresé ya cuando estaba con mi hija y todo eso. Entonces, claro, pasé a formar parte de la sociedad de socorro, tuve llamamientos también, inclusive dentro de la presidencia destaca. Fui como parte de la sociedad de socorro. Entonces, en cierta medida, trataba como de poder ayudar, ¿sí? Yo ya estaba ahí en ese entonces estudiando psicología. Entonces, había cosas que me cuadraban y había otras cosas que no. Entonces, yo decía, bueno, creo que podemos ayudar al resto, pero es de otra forma, sin necesidad de que sientan culpa, sin necesidad. Es decir, haciendo unas cosas un poco mejor, ¿no? Y no solo como encerrándote netamente en lo que dicen las escrituras, sino en lo que realmente es del mundo, en lo que realmente es ser empático, respetuoso y quererle al prójimo, como dicen, ¿no? Y ahí es donde me iba dando yo mis tropezones, porque creo que mi forma de pensar no coincidía realmente con lo que pensaban el resto de miembros, ¿no? Miembros que obedecen. Finalmente, tampoco habría un choque ahí, porque es una doctrina y una cultura súper machista, ¿sí? Donde la mujer realmente también está en segundo plano, o sea... Totalmente, fue... Y ahorita me estás de acuerdo de una experiencia que fue como un impase que me generó con la religión. Fue que yo ya estaba separada, yo ya tenía a mi nena y yo soy en la iglesia, ¿no? Queriendo como todavía creer. Pero estábamos en una reunión con otros chicos, miembros jóvenes, sí, de mi edad. Entonces, tú sabes, esas actividades que se hacen para pasar entre jóvenes y cosas así. Entonces, claro, un hermano le dijo, aquí hay una hermana, o sea, tiene como todas las cualidades, vamos a decir. Y claro, como tú dices, en este pensamiento machista, dos de los jóvenes decían, no, ella ya perdió su castidad y ya es, ya tiene su hija. Entonces, es eso, o sea, ya te casas, ya tienes una hija. Entonces... ¿Has escuchado lo de chicle masticado? ¿No? Ahora mismo no sé quién lo dijo, pero era un cliché, una frase, una muletilla, eso del chicle masticado. Y era tan humillante, vamos, porque yo también rompí la ley de castidad, pero en mi caso, al contrario, que a ti no se enteraron, ¿no? Pero, vamos, sabía que se enteraban. Yo es lo que oía y me avergonzaba más todavía porque yo, esa culpabilidad que dices, la sentía y decía, pues, me van a decir chicle masticado. Claro, entonces, yo me quedé así como, ¿qué le pasa si yo, o sea, por último, está más feo que yo, como voy a decir, pero construyen esta idea, ¿no? Y ahí generas un juicio, ahí estás juzgando al otro. Entonces dije, esto no, 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 esto no va conmigo. Estas cosas no debería decir un miembro de la iglesia, ¿no? Entonces, me iba topando con esas cosas cuando yo ya estaba, ya era parte de la sociedad de socorro, me iba topando con inconsistencias en las entrevistas con el presidente de esta cama, me entrevistaba a mí, ¿no? Y que, bueno, y que tú, como ahora ya eres una madre soltera, eres una madre divorciada, entonces, tú no puedes hacer nada. O sea, tú estás casada con Dios y tienes que dar prioridades a tu vida en la iglesia. O sea, olvídate de los estudios, olvídate de las cosas que tú eras. O sea, tú y Dios, nada más. Entonces, claro, yo me quedaba en la entrevista como, ¿qué dice? O sea, y seguían, o sea, y es súper loco porque no es un discurso directo que es lo que a mí me molestaba porque a mí me gusta que me digan las cosas como son, pero trataban de maquillar, ¿no? Pero es que no, tú debes hacer esto, tú debes hacer esto, otro. O sea, si a mí me decía, mi presidenta de esta casa, ¿sabes que lo que tú estás haciendo eres tan mal? Entonces, probablemente yo aceptaba desde su perspectiva, pero quieren maquillar las cosas de una manera un poco perversa, que yo lo veo así. Exacto, ¿no? Como muy inconsistente. Entonces, yo solo le escuchaba al presidente de esta casa y listo, o sea, ya salía más indignada de mis entrevistas. Para nada edificante, solo era un tema de seguir alimentando una culpa de hablar bajo un juicio machista, un juicio de hombre que posee el sacerdocio, ¿no? Entonces, yo sí decía, a ver, eso no está bien, eso no debe pasar, ¿no? Entonces, en mis intervenciones como parte de la Sociedad de Socorro, yo sí procuraba hacer como cosas distintas, o sea, que no sea lo mismo realmente que se dé otra imagen a las mujeres que son parte de la Sociedad de Socorro, pero no se logró, como te digo, o sea, no se lee manuales, no son gente que trata de razonar de otra forma, son personas que toman literalmente como dice la Biblia o como dice el Libro de Mormón y es hasta cierto punto la ley mosaica, o sea, sí, por poco, si terminaríamos la pidada sería propia. Y de alguna manera lo hacen, pero socialmente, ¿no? Claro, sí. Y eso no tiene nada de ético, no tiene nada de amor que se puede dar a un prójimo. Entonces, siento que es una cortina muy, muy densa que se manejaba. Entonces, ese tipo de cosas me dejaban con muy mal sabor realmente. Y bueno, después de eso, yo me independicé, yo no vivía con mi mami, sino vivía solo con mi hija y seguía el tema y yo no sé por qué son tan insistentes de que no, pues ahora vive sola y hay que tenerle más cuidado, o sea, seguir alimentando estos juicios un poco de valor y de condenatorios. Para unas cosas te minimizaban como si fuese una niña pequeña que no puede valerse por sí misma, sí, ese sentimiento de indefensión a lo mejor, sí, y ya tenías el de inadecuación porque, claro, estabas en el lugar, sí. Exactamente, no, pero bueno, de todas maneras, tienes que pagar el diezmo, tienes que seguir viniendo, entonces era mucha inconsistencia en eso, de que tú estás mal, en cierta medida te discriminaban, pero en otras sí necesitamos tu diez, necesitamos tu número más para el conteo de los domingos, ¿no? Entonces, esa realmente ha sido como mi pase, de ahí, con las experiencias de mi hermano, porque mi hermano fue ex misionero, mi hermano estuvo en el coro de la estaca, entonces, ya ver cómo él también quería hacer las cosas bien según lo que dice la iglesia, pero no podía, porque el resto las hacía mal realmente, ¿no? Era un choque terrible, entonces, él y su esposa querían proponer cosas reales, o sea, que dice la iglesia, no en sus leyes, pero no le dejaban y no le permitían, entonces, ese tipo de cosas también me chocaba más, me chocaba más, digo, sabes que esto no tiene sentido, o sea, si tú vas a hacer algo tienes que ser serio, no tienes que aparentar tampoco cosas, supuestamente que eres súper bueno y que tu familia es perfecta, ¿no? Entonces, yo daba mucha lectura a todo lo que pasaba, yo estaba también en el coro de mi estaca, estábamos en el coro, entonces, a mí me gustaba cantar realmente, no me pareció una mala actividad, pero tampoco se manejaba de la manera correcta, o sea, igual, llegaba la misma cuestión al mismo, al mismo patrón, sí, porque la persona que dirige el coro es hijo del presidente de estaca, entonces, se manejaban en el mismo discurso, ¿no? De que somos de la élite, de que el resto, o sea, eso es muy inconsistente. Ahí hay una jerarquía piramidal, digamos, entonces, claro, el sacerdocio, los hombres, y están en la cúpula realmente, ¿no? Entonces, claro. Y eso realmente sí era un choque a mi ego feminista, pero no, no era nada, nada adecuado, ¿no? Entonces, yo veía todas estas cosas que pasaban en el coro, lo que decía el presidente de estaca me parecía tan absurdo, tan inconsistente, porque yo detectaba cosas, o sea, parte de mi, como te decía, de mi formación en psicología me hacía analizar cosas, pensaba cosas, digo, a ver, esto, esto está pasando, yo lo leía, te voy a dar un ejemplo, así, yo como detectaba que una chica que era la hija del presidente de estaca, le dije, ella, ella no, ella es lesbiana, o sea, sin generar un juicio de valor, sino como yo daba esa lectura, dije, yo creo que ella es lesbiana, y mi hermano decía, no, que no sé qué, ¿cómo crees del presidente de estaca? cayó, le digo, te doy mi firma, que sí es, y en verdad fue así, o sea, llegamos a un punto en que ella, el presidente aceptó, pero como ya lo había hablado con uno de los 70, entonces, ya estaba perdonada prácticamente, entonces, ella sí podía hacer, ella tenía toda la protección y todo eso, y como así que otras personas, no, entonces, mira, es tan ilógico, tan inconsistente que yo dije, no, o sea, yo realmente con esto no coincido, no puedo cegar totalmente mi razonamiento, mi juicio, mi albedrío a cosas como estas, no vale la pena, ¿no? Porque no te crían finalmente para ser feliz, este tema de tener una familia eterna y ese tipo de cosas, siento yo que son manejados de una manera muy densa, muy, no sé, muy oscura, y que te obligan a hacer cosas y ya tenerte ahí, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, obviamente ya no nos podíamos reunir por todas estas limitaciones y ahí yo ya dije, no, no más, sentí realmente un gran alivio en no ir a la iglesia, en no escuchar a las personas, en no tener el sermón de todos los domingos, de personas que nada que ver, o sea, que dicen una cosa y resulta que es todo lo contrario en la vida, entonces, realmente yo sentí un alivio después de la pandemia y después de 22 años de miembro de la iglesia, sentí por primera vez en mi vida que podía ser compartir el tiempo con mi familia los domingos sin estar obligado a que tú te enlisten y te tomen la asistencia los domingos, entonces, todo ese tipo de cosas me parecían que estaban muy mal y eso te digo, o sea, ya en pandemia yo ya me sentí aliviada, o sea, ya divorciada totalmente de todo lo que implica ser ser mormón o ser parte de la iglesia, entonces, ahí todo cambió, uno ve las cosas tan diferentes y digo, ¿cómo es posible que uno haya estado ahí invirtiéndole el dinero, el tiempo gratuitamente, sí, dando todo, o sea, pasar hasta las nueve de la noche en actividades, en reuniones para que después te digan que, bueno, que te tienes que conformar con ser un ángel porque nadie se va a fijar en ti y porque tú ya eres una, alguien que rompió las reglas y hay que sumir esas consecuencias y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siento que esa forma en la que se va estructurando ese pensamiento es la que la que la anula a la persona, acaba totalmente con el pensamiento de una persona y no tiene más. Entonces, ahora que lo veo de lejos, digo, las personas que están en iglesias es de esos amores ciegos realmente y tóxicos, lo peor del caso, sí, que no te permiten razonar, no te permiten ser tú mismo, tener tu juicio y la decisión por ti mismo, sino que esperan que todo lo resuelvan. El obispo le preguntas al obispo, le preguntas al misionero, le preguntas al presidente destaca cuando ellos siempre van a manejar cualquier situación a favor de ellos y a su favor de la iglesia. O sea, si piensan que es por uno, eso no es así. Claro, y además el empujarte a ese miedo con que esto va a tener consecuencias eternas, ¿no? no solo para tu vida terrenal, podríamos decir, ¿no? No solo para esta vida. Y entonces, bueno, no sabemos qué hay después de la muerte, creemos que nada, por ejemplo, y otros que hay otra vida o lo que sea, pero claro, por si las dudas, pues queda la fe, ¿no? Y dice, no, es que, y ese miedo a que después de fallecer, vamos, tengamos que pagar las consecuencias y dices, pero estás dispuesta a soportar un infierno en vida porque no a todas las personas salen ilesas de la iglesia, ¿no? Siempre son depredadas de alguna manera económicamente, emocionalmente, y claro, muchos dicen, leemos muchos comentarios que, no, lo que dices es mentira, o sea, por ejemplo, ahora vas a cuentas tu historia y dicen, no, porque a mí no me ha pasado nada de eso, y yo en la iglesia estoy tranquila y soy feliz y todo eso, y se crea esa falta de empatía, ¿no? De decir, ah, entonces, porque a ti no te ha pasado nada, la iglesia es perfecta y el fallo está en ti, ¿no? Siempre va a recaer el fallo en el miembro, porque la iglesia es perfecta y los miembros no, entonces, claro, la responsabilidad derivada al miembro. Exactamente, sí, justamente, no es como que todo está tan perfecto, todo es la iglesia, no se equivoca ni una parte pequeña, pero, a ver, o sea, ¿quién estructura la iglesia finalmente? son sus miembros, entonces, es ilógico como este discurso, ¿no? Y otras cosas también de las que yo siempre me quedaba pensando es como, bueno, es que tú eres del mundo, pero tú no eres parte del mundo, entonces, entonces, era, era un, es un, una frase que la usa mucho y que realmente me choca y mi mamí como ella sí estaba como muy metida en mi iglesia, me decía, le digo, pero yo, ¿cómo así no soy parte del mundo? Yo tengo que interactuar con el mundo, tengo que saber, no me puedo ir a aislar de esa manera porque eso me, me, me limita mucho en mi conocimiento, en mi pensamiento y tal parecería que la iglesia no quiere que tú sepas más allá de lo que ellos te dan, ¿no? No quieren saber, no quieren que tú puedas tener tu propia decisión sobre las cosas y sobre todo porque esas cosas cuestionan a los otros, ¿no? Entonces, eso me ha pasado mucho en las reuniones de, con las hermanas de la sociedad de socorro porque yo proponía cosas, o sea, invitarles a que lean, a que piensen un poquito, pero no, o sea, es un tema de que aquí dice en la, Biblia o en el libro de Mormón dice esto, entonces, y no hay más, le digo, pero, o sea, estamos viendo la necesidad de otra persona y estamos viendo que podríamos ir más allá, pero ¿por qué no? Entonces, no, es como no, no, no y no, y el presidente apoya eso y el obispo apoya eso, entonces, como que todos piensan muy, muy linealmente y ya no, no estás en contra de una persona, estás en contra de varias personas, de varias personas que tú ves que están haciendo las cosas mal, o sea, que por sentido común eso no se hace, pero, y eso a mí me sacaba mucho de onda porque digo, o sea, no puedo creer que piensen eso, no puedo creer que hagan ese tipo de cosas en nombre de la fe o en nombre del amor a Dios cuando es todo lo contrario lo que supuestamente dicen las escrituras, ¿no? Entonces, si es alimentar una sociedad de una forma muy ciega, muy desprendida y anulada de sí misma, entonces, te digo, ¿y qué construyes ahí de tu persona? No construyes nada, ¿sí? Te construyes a un ser en función de lo que te dice la iglesia y eso para mí es un peligro súper grande, ¿sí? Porque pueden pasar dos cosas, o vives como tú dices, hay miembros de la iglesia que viven generaciones en este mismo pensamiento y nunca despiertan, ¿sí? Se quedan ahí como muchos años o puede pasar lo contrario que son personas que se sacuden pero se sacuden mal, ¿no? Personas que chocan lo que yo estoy sintiendo con lo que pasaba, con lo que me dice la iglesia, entonces, no soporto esta dualidad, ¿no? Entre lo que yo soy y lo que me dice la iglesia, entonces, termino quitándome la vida porque no aguanto con la culpa, no aguanto con la vergüenza, entonces, eso es un, es un peligro, ¿no? Que te topes con estas crisis de si eres digno o no eres digno, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante las personas que nos escuchen no es la idea como de convencerlas de que ese no es el lugar, de que ese no es el espacio, de ese tipo de cosas, sino como que sí se detengan a pensar, bueno, todo lo que hacen de la iglesia es porque ustedes lo desean, es porque es una construcción suya, o porque les han dicho cómo se vive, qué se toma, qué no se toma, a qué hora tienes que salir, o sea, ese tipo de cosas son muy, muy limitantes realmente, que le anulan a la persona y cualquier persona anulada es un tipo que tienes que vestir, o sea, que tienes que ingerir, cuánto de tu dinero tienes que dejarles a ellos, estar tan definido y entra en todas las áreas de nuestra vida. Exactamente, es todo, es decirte cómo tienes que vivir, entonces, ¿dónde está la decisión propia? mi mamá nos tenía ahí mucho tiempo, yo me acuerdo, o sea, digo, casi no viví nada porque todo el tiempo lo pasaba en la iglesia, ¿sí? Pasaba en la iglesia escuchando no debes hacer esto, esto está mal, esto es pecado y si lo haces te vas al infierno, te vas a un mundo celestial o terrestre porque eres inferior, o sea, llegar allá es ser inferior, entonces mira cómo se va alimentando un juicio de eso, de culpa, de vergüenza, entonces uno construye eso y me parece súper peligroso, sobre todo porque construyes eso en infancia, construyes en adolescencia donde el adolescente está en la búsqueda de su identidad y ya en la vida adulta simplemente refuerza de esos patrones, ¿no? Entonces sí, es muy complicado, es a las personas que son miembros de la iglesia sí deberían pensar un poquito de bajo qué circunstancias o qué cosas de su vida están perdiéndose por hacer todo lo que dice la iglesia porque la vida no es todo lo creo, todo lo soporto, todo lo aguanto como dicen las escrituras, ¿no? Estamos aquí para sufrir, de seguir sufriendo todo lo que nos venga como así, no es así, ¿no? Claro, pero es eso lo que decía que nos mantienen con esa promesa, ¿no? Con esa esperanza de que va a venir algo mejor sin saber si va a venir algo mejor. Claro, porque la certeza no tenemos, no tenemos, no hay nada, nada, o sea, el hecho que hay un libro que no sabemos tampoco si es que es real que se escribió, bajo qué circunstancias se escribió, es como otros libros de cuentos más, ¿sí? Entonces, ¿con qué certeza uno sacrifica toda la vida al lado de un marido que te anula, que te trata mal porque tu familia tiene que ser eterna? Entonces, vale la pena toda la tristeza, toda la melancolía que se ve en los miembros de la iglesia. Yo veía muchas hermanas totalmente destrozadas, totalmente apagadas en sus familias y queriendo seguirla luchando porque te dice que tienes que soportar, que tienes que seguir, entonces, digo, no, es que esto no es así, ¿no? Con, que tienes que encontrar el joven lo que sea, pero que sea miembro de iglesia. O sea, si es un vago, si es un mantenido, pero si es miembro de la iglesia, es más que suficiente, es un riesgo terrible, es un riesgo terrible. Me acuerdo que... De caer a manos de cualquier... Pero, mi mamá me decía, ¿por qué no te fijas en este fulanito? Era un fulanito que no había estudiado, que evidentemente tenía problemas, ¿sí? Me decían, pero es miembro de la iglesia, ya vino de la misión, yo le decía, a mí no me importa, o sea, yo no puedo estar con alguien que a mí no me garantice estabilidad en esta vida, ¿sí? Entonces, pero no, es como no, es que tienes que casarte con ese y con ese porque es miembro y es misionero. Cuando había... donde se mide la dignidad según lo que, vamos, haya cumplido, esos pasos que haya dado, sin saber si, o sea, es buena persona o, vamos, ¿cómo te va a tratar? Entonces, no, no, o sea, eso, y había muchas hermanas, obviamente que esa era el único requisito, ¿no? Tiene que ser miembro y tiene que ser misionero y eso es un riesgo terrible porque, a ver, es humano, es hombre también, creció en una cultura machista, entonces, ese tipo de cosas no se van a quitar porque la iglesia te dice, ¿no? Entonces, sí, sí me pareció un riesgo súper grande, yo sí le decía mi mamá es una empresa muy, muy elitista, muy machista, aquí las mujeres estamos de adorno para organizar, pero, más nada, o sea, verbalmente lo dicen, o sea, ni siquiera se cuestionan, ni siquiera lo miden, es tal cual, entonces, eso no, me chocó mucho, me chocó mucho de la iglesia y yo estoy bien ahora porque veo las cosas de manera diferente, creo que, no sé, a la mayoría de miembros como que estamos fuera, es un gran alivio, es como de esos, cuando tú te divorcias de alguien que ha acabado con tu vida y es súper liberador, eso, eso. pero también tienes la oportunidad de verlo desde fuera como es realmente y a esto iba a pasar ahora, ¿no? Aparte de nuestras vidas personales y de nuestra trayectoria en la iglesia, cuando sales de la iglesia y ves la cara B, o sea, lo que hay detrás, sus orígenes, José Smith, su vida, no sé si estás al tanto y todo, pero vamos, ¿qué piensas de eso? Porque si realmente estuviera basada en una persona idílica tal como te la venden, como él mismo se vendió desde el principio, que yo solo veo, que dicen que tengo muchas esposas, pero yo solo veo una, ¿no? y tenía treinta y tantas, o sea, ¿con qué morar, no? ¿Y cómo ves eso? ¿Y cómo te llegas a enterar? Claro, y uno ahí se sigue cuestionando y quizás yo pienso, digo, bueno, uno estaba defendiendo lo indefendible, lo que ya estaba visto para los ojos de todos, ¿no? Efectivamente, o sea, personas, hombres que tenían muchas esposas, niñas, jovencitas entre ellas, entonces, uno sí piensa y dice, o sea, a ver, esta iglesia cubre cosas a conveniencia también, ¿no? La estructura de la iglesia como toda estructura, yo le, yo también pensaba esto, es una empresa, sí, así de sencillo, o sea, es una empresa multinacional, ajá, que se encarga bajo sus necesidades, bajo sus conveniencias y maneja la situación, entonces, mira, entonces, uno va viendo ahora, se tiene muchas esposas, nadie te juzga de eso, no te excomulgan, entonces, es mucha inconsistencia, este tema de enterarte cómo se manejan igual fondos, porque acá en las destacas del tema de los diezmos, no eran manejados adecuadamente, entonces, había cosas que iban los presupuestos, hay otras cosas que no, entonces, no es así, no funcionan las cosas, ¿no? Como te digo, bajo el sentido común, menos y menos sobre ya estas leyes eternas de los que dice la iglesia, ¿no? A ver, o sea, las leyes eternas son leyes finalmente y deberían cumplirse, pero no pasa. Entonces, uno piensa, a ver, ¿por qué esas personas que rompen tantas reglas son miembros de los 70, son presidentes, son personas que dirigen barrios, dirigen barrios, o sea, qué riesgo, qué peligro para las personas que están aquí, justamente, que se alimenten de ese tipo de creencias. Es súper complicado. Sí, 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 ¿no? Y además que te exigen a ti lo que comentas, ¿no? Te miran mal, hablan mal de ti, te exigen cosas, bueno, que cumplas ciertos estándares y que seas pulcro y tienen un pasado y unas cosas tan oscuras y tan sucias detrás que, vamos, es increíble como, o sea, hay todavía gente que la defiende. Puedo entenderlo, los que la defienden por desconocimiento de la situación, ¿no? Y que creen la versión que se les ha vendido. Ahí, pues, no sé, tal vez están en negación también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí creo que hay muchas personas que van vacías a la iglesia, ¿no? Van rotas. Entonces, a ver, es como un narcisista, ¿no? Busca víctimas, personas muy frágiles, personas muy, muy vacías, entonces, las atrapan y las pueden manejar. Entonces, algo así funciona. Una pérdida, sí, o tienen esa fragilidad, son, que son presas, ¿no? Exacto, son personas muy vulnerables. El narcisista y el psicópata es un depredador nato. Exactamente. Y el psicópata es una estructura depredadora y narcisista, ¿no? Porque sea un salsa y la única y la verdadera y la correcta y todo lo mejor, todo lo digno de alabanza que a eso aspiramos, así se ven. Sí, es un movimiento de tanta importancia. Exacto, es súper loco, es este gran otro que nosotros decimos en la psicología, ¿no? Para la persona vacía que está rota, es como su desfogue y crees ciegamente, es como encontrar este amor totalmente ciego, entonces haces cualquier cosa, no razonas, no decides, no piensas y claro, ahí la iglesia entra como salvadora, o sea, encima más de todo lo que le haces, eres el salvador, ¿no? Entonces, sí, es muy maquiavélico realmente cómo se manejan este tipo de formas de convencer a las personas que son muy vulnerables, ¿no? Y son personas rotas, personas que no deciden o que están ciegas en su fe, sí, como decimos siempre en los testimonios, entonces, el hecho de testificar, de seguir reforzando este sistema de creencias con lo que dice el otro, ¿no? Entonces, funciona a sus asuntos emocionales, netamente, ¿no? No a testimonios de hechos reales, porque ni tú ni yo hemos visto a José Smith, ni las planchas, ni nada, pero sin embargo lo testificas todos los domingos como si lo hubieras visto ahí en carne y hueso y materialmente todo, vamos, porque no dices yo creo, no subes al estrado a decir yo creo, dices yo sé. Yo sé, exacto, y te dicen, ¿no? Inclusive nosotros tuvimos un periodo donde dice tu testimonio debe tener esta estructura, debe decir esto. Entonces, ya ni siquiera se enseña a orar, ¿no? Sí. Exacto, ni siquiera es como tú lo sientes y no bajo un parámetro. Pero eso, por ejemplo, en la psicología implica como una programación neurolingüística que se dice. Entonces, lo repites tantas veces que tu cerebro dice así es. Se programa y dice yo creo esto. ¿Por qué? Porque lo repites y lo repites y lo repites hasta el punto de pensar que eso es lo único que hay y tener certeza sobre eso. Entonces, sigo hablando sobre este tema de la anulación. O sea, te anula lo que tú pensabas antes no sirve porque lo que yo te traigo ahora eso es lo que sirve y eso es lo que tienes que decir y hacerlo saber al otro para que el otro también te crea y vuelva a pensar lo mismo y así sucesivamente. Entonces, las masas, las sociedades respondemos así también, ¿no? Porque somos entes sociales y vamos construyendo nuestras cosas en función a lo que sucede con las otras personas. Entonces, si entro a un grupo donde dicen lo mismo y yo lo voy practicando como son estas metas que te ponen en las entrevistas es que tienes que orar más seguido tienes que leer las escrituras todos los días entonces eso hace que tu cerebro programe eso como una creencia única, ¿sí? Y ya, facilito, lo tiene. Eso pasa, ¿no? Como te digo es claro con algunas personas como que llegamos a ser ya rompemos ese esquema decimos como que hay estas cosas que no nos cuadran y logramos liberarnos. Digo yo que es una liberación porque uno se siente muy aliviado cuando no está atado a ese tipo de cosas cuando ya la culpa deja de ser nuestro nuestro diario vivir sino que ahora ya tienes una decisión propia en juicio propio y puedes darte cuenta de las cosas que uno hacía cuando estaba ahí, no es es loquísimo eso. De las cosas que hacíamos y qué triste, ¿no? Porque pensábamos que teníamos albedrío sí, sí, y estábamos siendo totalmente condicionados y ahí está también parte del engaño el hacerte creer que eres libre porque siempre vas a escuchar en la iglesia no te obligan nadie te ha puesto un arma en la cabeza para que aceptes tú solo has ido voluntariamente y eres libre y tienes el albedrío es mentira ha sido programado condicionado para eso sí, sí, sí. Exactamente un condicionamiento reforzado en cada reunión ¿no? Entonces sí y yo ahora por ejemplo cuando cuando le escucho a mi hermano que ya también se asombra es como ¿cómo uno puede creer en eso? ¿cómo uno puede creer a las personas? ¿no? Entonces ahora sí nos damos como cuenta de eso y bueno yo no me fui a la misión realmente yo no era constante siempre en los diezmos por eso me hartaban mucho las entrevistas con el obispo porque yo ya sabía Dios ya me va a hablar del diezmo y que ¿por qué no pago y que le estoy robando a Dios? Entonces imagínate claro la culpa ¿no? Robando sí Exacto eso no es tu dinero eso es de Dios entonces si tú no lo das tú le estás robando a Dios entonces sigo y a mí ya ya me molestaba Dios en cambio mi hermano él sí era una persona muy fiel con sus diezmos muy fiel con su tiempo y yo a veces digo ¿cómo lo hizo? y ahora él lo piensa y dice yo invertí tanta plata en la iglesia tanto tiempo en la iglesia ¿para qué? para que cuando estás mal finalmente nadie está nadie está cuando tú estás en alguna situación de crisis de problemas no están todas esas personas que dicen que hay que amar al prójimo todos estos presidentes todas estas autoridades no están es que Dios le da sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros como él casi sí sí entonces no decía como esas cosas no son así las personas no deberían ser así no entonces pues sí ese ha sido como mi paso por la iglesia mi paso largo porque imagínate son 23 años de que algo que me pasó súper loco y que puede ser sencillo es este tema del consumo del café 20 años de mi vida yo no había probado café y claro ya ya no me iba a la iglesia y digo cómo es posible o sea que en este tipo de cosas inclusive decidan por ti o sea no me puedo tomar una taza de café porque la iglesia dice que no cuando utilizaban igual antes otro tipo de licores o sea no José Smith tenía una tienda creo sí entonces imagínate yo decía no qué terrible sí qué mal han sido 20 años que yo no digo que no aprendí si aprendí cosas tampoco lo voy a restar pero creo que yo que más perdí de lo que gané sí creo que hubiese sido otra la historia sin invertir tantos años en algo que finalmente no tiene piso no tiene sentido no tiene coherencia es perverso desde mi punto de vista muy manipulable de juego de las personas de anular a las personas o sea no puedes estar en un espacio así en un espacio así no vas a ser un ser humano es un sujeto no un objeto que finalmente son las personas que están ahí no nosotros somos sujetos sujetos de decisión sujetos de pensamiento y no somos objetos que deciden y que le viven la vida a otras personas entonces yo creo que eso es importante analizar pensar este y poder compartirlo también por eso yo si dije como si me gustaría este espacio para que podamos invitar solo a que piensen las otras personas que piensen sobre sí mismo no la idea mi idea por ejemplo no es que que retiren todas sus creencias de toda su vida pero que sí analicen un poco de todo lo que están viviendo es realmente bajo su propia decisión y no en función a lo que otro te ha dicho cómo tienes que vivir y cómo tienes que hacer las cosas claro porque no es obediencia ciega porque la obediencia ciega y el fanatismo es que están a un vamos a un pelo de sí y ese tipo y ese tipo de ese tipo de absolutos de ser un fanático es como tener un pensamiento muy absoluto y es muy psicótico ese tipo de pensamientos son de personas que sí tienen problemas psicológicos entonces eso hay que cuidar muchísimo porque imagínate si eso se les desborda a la iglesia están fuertes tienen un montón de personas trastornadas psicológicamente por todo lo que ellos han construido sí yo tuve un caso en algún momento pero un caso de Guayaquil justamente de un chico que era miembro de la iglesia como era un estudio de caso entonces era anónimo nunca supe de qué se trataba pero él desarrolló una psicosis porque quiso separarse de la iglesia cuando ya era una persona adulta 24 años entonces como tenía tanta culpa y tanta vergüenza por separarse de la iglesia porque su mamá inclusive le dijo te vas de la iglesia y dejas de tener familia entonces desarrolló una psicosis si es psicótico entonces le tocó internarse en un psiquiátrico entonces a ese nivel y ese es el riesgo anularte a ti mismo es un riesgo súper alto y que es un riesgo que no lo está asumiendo la iglesia ni lo va a cuidar no vamos a cuidar la psicología de los miembros jamás hablaba en su vida de la salud mental ni del desarrollo psicológico nunca y eso ya te da cuenta de que no le importa no le importa cómo pienses cómo te desarrolles mentalmente mientras tú puedas obedecer todo lo que ellos digan yo una de las mayores disonancias que he escuchado es que existen psicólogos sud o sea es un simorón claro que van si vas al psicólogo de la iglesia a reforzar todo lo negativo claro o sea es más sumisión crean más mansedumbre en personas tan vulnerables y puede detonar en cosas horribles ¿no? como quitarse de en medio y todo porque dices vas a un psicólogo de la iglesia que es miembro de la iglesia no me imagino que puede decir un psicólogo miembro de la iglesia a un paciente que ore no es ético que siga creyendo en Dios no es ético entonces hasta juegan con esto o sea imagínate es es muy complicado sí volviendo a ti pues me alegro me imagino que ya tu niña ha estado poco contaminada de esa del sistema ¿no? la has logrado salvar o quitar de ahí sí ella ella se bautizó sí estuvo a su luz pero ya después como que le perdió mucho el interés decía es que no o sea no se sintió en sintonía y bueno yo tampoco lo obligué y le dije no es que tienes que ir tienes que ir no o sea si no quieres no quieres ella ahora dice que es atea y creo que es respetable o sea creo que finalmente cada ser humano en función a lo que ve madura las ideas y genera su propia construcción de eso ¿no? entonces eso es totalmente válido había algunas cosas también que no le gustaban de la iglesia y le hizo como replegarse o sea no o sea ¿por qué me tienen a mí todo el día hablando de eso y que si me porto mal y que si no ves o sea que soy mala entonces yo decía es verdad tienes razón no deberían los niños son más contestatarios ahora y están mucho más informados ¿no? claro entonces surgió el 2011-12 este boom de información en internet y en estas comunidades que exponen mucho a la iglesia y claro algo algo si no estás muy sometido algo de la información te llega y o por una o por otra si no has tenido una situación mala digamos estamos en la iglesia pero te haces el grado de cosas que te habían ocultado vas a salir exactamente y mira que este que también te dice la iglesia eso o sea si es que tú no naces o no creces dentro de la iglesia vas a ser una persona del mundo entonces Anita por ejemplo mi hija ella ha sido súper fresca es súper tranquila o sea el hecho que tú te construyas como un buen ser humano no tiene nada que ver con ser miembro de la iglesia entonces esta no es una construcción tan real no sabe que si eres y hay chicos obviamente dentro de la iglesia que no se han podido hacer exactamente lo que dicen entonces finalmente crecen como sujetos con ciertas debilidades como todo ser humano a ver o sea es lo que te pinta la iglesia de la perfección donde todo es perfecto y no es así el mismo tóxico no exigente que es a costa de otras cosas que no son nada perfectas y es más son no ilícitas pero o sea que van por mal camino ¿no? que para ir a la perfección tengas que hacer cosas no éticas y pues no exactamente entonces sí sí es un llamado mucho al tema de de la reflexión y de cuestionar o sea siempre cuestionar y sobre todo en estas cosas que nos que nos impone la iglesia y que nos hace que nos perdamos en el camino hay que tener mucho cuidado hay mucho muchas cosas por las que uno debería actuar sobre sí mismo bajo lo que uno siente no bajo lo que la iglesia te dice o te juzga si es que no lo haces ¿no? esa ha sido como mi experiencia realmente siento yo que no han sido como cosas muy densas como a otras personas o a otros miembros pero sí creo que es algo que influye finalmente en la vida son imagínate son 20 años de yo no pensar en nada y de obediencia absoluta a a como ahora son las cosas muy muy alineante sí sí y te suelo preguntar en las entrevistas en estas charlas ¿no? ¿qué mensaje les darías a a los miembros de la iglesia que si es que se cuelan en el canal y nos ven y luego a los ex miembros pero una parte también la has dicho ¿no? eso de cuestionarse ¿qué más quisieras agregar a eso? y decir creo que si ustedes si nosotros decimos lo que pensamos no nos va a castigar Dios no es el decir lo que pensamos no está mal ¿sí? no si uno sabe que un presidente está haciendo las cosas mal no le puede tapar al presidente así sea el presidente bajo este esquema de que es un elegido de Dios a veces nos guardamos nos callamos porque a ver si a mí me dice que yo no puedo hacer nada porque estoy casada con Dios y que me olvide de mis actividades como así si quizás fue mi falla yo sí creo que fue mi falla porque yo creo que debí haberle dicho usted no tiene nada que meterse en mi vida esas son mis decisiones y nadie tiene que decidir sobre eso y si a alguien le pasa lo mismo que no permita que una autoridad le falte al respeto por ser entre comillas una persona elegida por Dios o sea uno tiene que hablar sobre las cosas que están mal y por las cosas que no me gustan las digo y listo no entonces creo que eso también es algo que pasa mucho en iglesia uno se calla uno dice como bueno es que ellos son los escogidos ellos son los que organizan son los que dirigen pero no está bien como dirigen el texto de que la iglesia es perfecta y los miembros no siempre es justificarlo todo no no hay que justificar a nadie entonces sí creo que eso es algo que deberían los miembros de la iglesia ponerlo en práctica si algo ven que no se está haciendo correctamente que lo digan sí porque no está bien o sea por último si han escogido ese espacio pues ese espacio tiene que funcionar bien no le puedo tapar una persona que roba una persona que comete adulterio no le puedo tapar una persona una que agrede a otros miembros solo porque es un elegido de Dios o es miembro del consejo o es autoridad no es así es un ser humano se equivoca y hay que decir lo que está mal muy bien y a los ex miembros más que nada para sanar como psicóloga que recomendación o que yo creo que sirve mucho como ir buscando aprender nuevas cosas siempre refresca el cerebro y nos reprograma sí entonces si en algún momento la vida de uno fue al 100% en la iglesia creo que ya dejar de lado estas creencias y más bien aprender una nueva profesión hacer nuevas actividades los domingos quedaba en la iglesia y ahora no voy ¿qué hago? muy bien hay que ir al parque hay que irte de viaje todas esas cosas permiten reencontrarse sí reencontrarse y empezar a generar cosas propias no en función a lo que nos dicen ¿no? como yo te digo si se alimenta mucho la culpa entonces a trabajar con esa culpa nosotros no somos culpables de nada de lo que hayamos hecho en lo que nos decían en iglesia entonces quitar ese tipo de pensamiento pero construyendo otros ¿no? haciendo actividades haciendo otras cosas que nos permitan pensar diferente eso es para que no no nos sintamos hay muchos ex miembros de la iglesia que no van y se sienten avergonzadas cuando dicen que ya no van en la iglesia entonces quiere que la culpa todavía está ahí pero así están pensando eso entonces no hay que sacar esos pensamientos porque nosotros no somos culpables de nada de lo que nos hayan dicho ahí genial te agradezco vamos infinitamente de verdad son palabras de una profesional con experiencia que ha vivido dentro de esa dinámica ¿no? lo has explicado claramente nítido todo y te agradezco un montón de verdad que nos enriquece mucho igualmente igualmente la idea realmente ha sido poder conversar compartir pero también aportar desde cada uno de lo que nosotros hemos vivido a otras personas que están por ahí y curioseando o están escuchando o definitivamente toman esto un poquito más más serio ¿no? a las personas que nos vean o nos escuchen pues esta ha sido la intención poder compartirlas poder también abrir estos espacios entre exmiembros también conocerte a ti también crear ciertas sintonías en las cosas que nos han pasado y pues creo que eso que eso permite nosotros ir calmando estas situaciones que hemos vivido en la iglesia muchísimas gracias muchísimas gracias y pues ya nos estamos viendo en alguna otra oportunidad si alguien quiere preguntarte algo que lo haga en comentarios que bienvenido en los comentarios que aquí algunas dudas serán disipadas y bueno pues nada nuevamente agradecerte y ya nos vemos un abrazo grande muchas gracias chao Andrea chao chao